Si tú me dices fe, no lo dejo todo. Si tú me dices fe, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices fe, todo cambiará. Si tú me dices fe, habrá felicidad. Si tú me dices fe, si tú me dices fe, no detengas el momento por las indecisiones. Para mi alma con alma, corazón con corazón, pedir contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Si tú me dices fe, no lo dejo todo. Si tú me dices fe, no lo dejo todo. Eso es. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. ... si tú me dices fe, no lo dejo todo. Si tú me dices fe, voy a seguir fe, no lo dejo todo. Corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices, ven, lo dejo todo, que no se vea la tarde, que encuentres en la calle, perdida, sin rumbo y en el trono, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Bueno, maravillosa, muy bien. La verdad que la última canción, bueno, la última canción que la has tenido. Se acompaña tu hermano.